¡Báilale, báilale! Y ahora, los chupetones de Jorge Tosquí ¡Vaya, vaya! Oye, cumbiambero, ven a bailar esta cumbia Oye, cumbiambero, qué sonido estás tocando Hoy es el día de bailar con las cumbias Ritmo poblano que no dejan de bailar Con estas cumbias que vienen a gozar Con esas chicas más hermosas Y ahora, los chupetones de Jorge Tosquí Ya todo mi barrio no deja de bailar La guacharaca no deja de sonar Ya toda mi banda la cumbia está bailando Ritmo poblano que no dejan de bailar Con estas cumbias que vienen a gozar Con estas chicas las más hermosas Y ahora, los chupetones de Jorge Tosquí Y ahora, los chupetones de Jorge Tosquí Gracias por ver el video